¿Qué es la lucha de la organización popular? El desarrollo del capitalismo actual genera, por un lado, profunda concentración económica y una de las estrategias de, sobre todo, los grupos más concentrados de la economía es que no nos organicemos en los barrios. La forma de destruir cualquier tipo de organización es a través del narcotráfico. Y esa es una estrategia mundial y se expresa en Cuartel V y en gran cantidad de barrios. Lo que tenemos a favor nosotros, me parece a mí, es todo un proceso histórico de organización popular que le va dando respuesta y le va dando respuesta creativa. Lo que se está haciendo hoy, esta maratón, tiene que ver con eso. El sistema excluye, sin ningún tipo de dudas, el sistema capitalista excluye. Digo, ¿qué tan importante es este paso que se dio hoy? Porque hay expresiones políticas de casi todos los partidos políticos. Bueno, te seguiría planteando el tema de la estrategia de los monopolios. Para concentrar económicamente en pocas manos, vos tenés que lograr un nivel profundo de fragmentación en el campo popular. Y nosotros lo que queremos es buscar alternativas que generen lo contrario, que generen el mayor nivel de unidad posible para generar respuesta. Una experiencia interesante fue la que logramos los movimientos populares con apoyo de las organizaciones gremiales el año pasado en relación a la emergencia social. Y bueno, hay que ir por ese camino. Por supuesto que no es fácil. Yo me acuerdo cuando me tocó hablar a mí en el acto del 18 de noviembre con la CGT, planteaba la importancia de la unidad y que iban a seguir tratando de dividirnos. Y eso, digamos, es la disputa que se está dando. No solo en la Argentina, se está dando en toda Latinoamérica. Así que hay que resistir, hay que organizar y hay que construir unidad para construir un proyecto alternativo a un modelo neoliberal, excluyente, que termina matando a nuestro pueblo.